Después de dos días de deleitarnos con la muestra folclórica Huila en el Congreso, impulsada y apoyada por el presidente del Congreso, senador Ernesto Macías Tobar, se dio por terminado este evento en la Plaza de Bolívar con unas palabras especiales a todos los asistentes a este cielo. El Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco es la gran oportunidad para mostrar todo lo bueno que tenemos. Para que al ritmo del sanjuanero, alrededor de nuestro asado huilense y acompañado con nuestro doble anís, también promovamos el emprendimiento Opita. Muchas gracias por permitirle al Congreso de la República ser sede del lanzamiento de nuestro grandioso festival. La muestra empresarial, gastronómica y cultural Huila en el Congreso contó con la asistencia y el apoyo del gobernador del departamento del Huila, Carlos Julio González. Estamos abriéndole los brazos para invitarlos a recoger con nosotros 59 años de historia, del 15 de junio al 1 de julio y sobre todo sobre ese último puente, estamos invitando a los colombianos para que se peguen la rodadita al departamento del Huila, para que vayan y conozcan lo que es el talante huilense. El evento de Puertas Abiertas en la Plaza de Bolívar contó con la asistencia del público en general, quienes se deleitaron de la presentación de la banda sinfónica y las muestras de bailes típicos de la región.